Caprichos de conejo No se me acuerdo, tío Caprichos de conejo Vídeos cachondos, vale, vamos a ir un poco a la Salsilla, porque ya llevamos un rato y aquí no había Cachondeo y lo cual está bastante mal, la verdad Lo que vamos a hacer es, antes De que se me olvide, vamos a ver un vídeo Que tenemos por aquí A ver si está por aquí Capitán Maya Cebolla, a lo mejor le suena Vamos a ver este vídeo Gente Esto es un vídeo Que me envió el señor Capitán Maya Cebolla Que como sabréis o si no sabéis Pues lo confirmo que el domingo pasado Hicimos el sorteo de la taza Entre suscriptores de enero Pues el tío le llevó la taza perfectamente Y no veas que encima se ha marcado Un vídeo para que veamos Bueno, me lo pasó a mí para que yo lo viera, pero dije Oye, esto hay que ensayarlo en directo, tío, para que la gente vea Vea que lo de la taza es verdad Vamos a ver qué nos cuenta el señor Maya Cebolla Con esa taza Cuidado, un tonto, ¿eh? Un tonto tú El gato robando protagonismo Muy frágil, ¿eh? Chicos, la taza es muy frágil Bueno, ahí se me marcó una samba Una samba, ¿no? Un flamenquito Hay que llamar a... Hay que coger un hacha para abrir la taza luego a luego Efectivamente Aquí está la taza de tecnolólogos alimentarios Aunque yo soy dietista Este pobre hombre Ahí está esa taza A tope Bueno, para que veas que la taza se envía Que le ha tocado a él Y a ver este mes que viene aquí le toca Está súper bien embalada, ¿eh? A tope Un aplauso para Ideorium Por ese regalo Y el pobre que le ha tocado la taza Que pone su ítem nuevo alimento Y es dietista Pero bueno Aquí vemos la tazita Con sus colores No, la tazita está bastante heredita Parece un coche de estos Que son naranja y blanco Pero oye, ni tan malo Así que... Bastante hice Bueno, ahí está ese vídeo Que la verdad que me hizo gracia Que me lo mandara Hay un vídeo que me hace bastante ilusión Que quiero que veamos Que quiero que veamos Que es... Que es... Bueno, vamos a ver este también Porque esto es un espectáculo Esto es un espectáculo Tremendo No sé si habéis visto esto No sé si habéis visto esto Pero esta gente de Nutrinacis Que son unos desgraciados Pero absolutos Este vídeo es una maravilla Gente Este vídeo Esto es una locura No sé si lo habéis visto Pero... Ojo A ver ¿Puedo ponerlo en grande? Sí Ojo a la respuesta de Sefi Food Acerca de la mafia De la industria alimentaria La respuesta no te dejará indiferente Yo la verdad que... Solo queremos No sé No sé qué he hecho No sé qué he hecho para merecer esto la verdad ¿Está tope? Sí Vale Que solo queremos La tecnología para mayor vida útil De los alimentos Del tema sensorial Pero que no buscamos en absoluto La salud pública ¿Tú qué opinas? Los dos Los dos Nacimos de un huevo De una primera madre extraterrestre Con tres tetas Que nos metió dentro de un meteorito En nuestro planeta Y ese meteorito despegó de nuestro planeta Pegó un castañazo en el planeta Marte Absorbió partículas De mineral Oro Plata Rubí Diamante Etcétera Etcétera Luego ¿Qué opinas? Luego impactó Con la sierra de Huelva Donde están las minas de Río Tinto De que solo queremos La tecnología para mayor... Esto es un espectáculo Yo no sé si lo habéis visto Lo pusieron en Twitter Y en Instagram Bueno, tuve que decir Yo no tenía Y decía Oye, ponlo en Twitter Que lo quiero compartir Qué desgracias son Ese meteorito despegó En nuestro planeta Y ese meteorito despegó De nuestro planeta Pegó un castañazo En el planeta Marte Absorbió partículas De mineral Oro Plata Rubí Diamante Etcétera Etcétera Luego Impactó Con la sierra de Huelva Donde están las minas de Río Tinto Qué desgraciado Bueno, en fin Este es un auténtico espectáculo Me suena que ya lo he visto Supongo Pero Ser real fooder Es comer alimentos naturales Y rechazar los ultraprocesados Tribu urbana Que está muy guay Que Tribu urbana De comer calabacín O sea Ojo al dato Tengo una app Que está muy guay Que escanea los alimentos Y te dice Si tienen aditivos Y yo voy por el super tío Ya escaneando todo Ya no me la cuelan Redada a las natillas Yo por ejemplo Si quiero picar algo No me abro una bolsa de patatas Me pillo edamames Y es súper saludable esto Ve el fútbol solo En vez de hacerte zumo de naranja Comete la naranja entera Actos que cambian nada Hay millones de platos de real fooding Yo sigo una cuenta en instagram Y todos los días suben algunos Descubro la huerta en instagram Siempre que cocino Me picoteo unos crudites Y me tomo un agua con hierbabuena Caprichos de conejo No se me acuerdo Caprichos de conejo Como he pillado aquí a Alberto Casado Voy a hacer un zoom Lo he pillado justo en modo conejo Este video cuando es 20 de diciembre Tiene más de un año ya Este video fue buenísimo Este video fue un espectáculo Curiosamente que pongan light No significa que sea bueno Puede ser peor Cale borroca Joder, se me ha olvidado Pillar las semillas de chiga Este era muy bueno Este era muy bueno Vamos a ver A ver qué tenemos más por aquí ¿Vale? Aitor no es por nada Pero la Este video de Aitor A ver Aitor Sánchez Mi dieta cojea ¿No le dan me gusta? Me gusta ya Leyenda absoluta Referente de la divulgación Uno de los mejores divulgadores en España Pero él también tuvo sus inicios Cachondo Y esto es del 21 de febrero de 2016 Yo Aquí todavía ese fifú no existía Se fifú empezó a existir en junio de 2016 Atención a los videos que se marcaba Mi dieta cojea En esta época ¿Vale? Aitor no es por nada Pero la tontería te ha salido por 72 euros Ya Es lo que tiene La calidad se paga Cacao de grasado Lino dorado Bayard de Goyi Coco rallado Yogur de cabra Montesa Eco 0% grasa Miel cruda Leche de unicornio en vaso de Mr. Wonderful ¿Ya está? Ojo 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 a la camiseta de Goku Y a la música del Rubius viviendo con Mangel ¿Habéis visto esa música? Mítica de Youtube De 2010 El vaso menos glamuroso de la historia Probablemente Hostia Aitor Con su camiseta de Dragon Ball Que grande Qué grande Aitor ¿Estás bien? Aitor Dios Mira que te dije que no te bebieras el batido Macho El vlog este te va a matar Tío Madre mía Y ahora viene la mamá Y va a ver todo por el medio Tío Que lo tengo que limpiar Yo solo Esto es una absoluta leyenda de vídeo O sea Esto lo habéis visto Decidme la verdad Este vídeo lo habéis visto Porque yo lo descubrí Creo que el año pasado Me parece espectacular Superalimentos Expectativa Versus realidad Esto es buenísimo Tío Esto fue el El germen De todo De toda la divulgación Que probablemente Habemos tenido después Me parto de risa Volviendo Motivos Salud V Jun